Quiero morirme de manera singular Quiero un adiós de carnaval Quiero tu voz negra canela escuchar Con su frescura natural Sinceras Quiero, te quiero pregonando un bebé No quiero velas, no quiero un sermón Bueno, estamos con Marisol Garzón Ella es la hermana del periodista y humorista asesinado Jaime Garzón Una persona muy talentosa que nos dejó un hueco profundo en el corazón A miles de colombianos Jaime Garzón fue un creativo innato Una persona talentosísima Quiero agradecerles más bien a ustedes por tener presente a ese hombre Que le entregó tanta vida a este país Que siendo un gran pedagogo Creo que eso fue lo fundamental Nos enseñó a ser críticos Y a minar desde el humor Porque se valió de ese humor Que también Dios le regaló como un don Y poder entender este país Y ser comprometidos con él Jaime siempre En cada cosa Como que Sentía que tenía que enseñar algo Él estudió Él fue normalista Es decir, él fue pedagogo Y siempre sintió que Con lo que él hacía Los demás tenían que aprender algo Yo estoy recordando en este instante Incluso ahora que estoy trabajando sobre el segundo libro Hablaba con la que fue su maestra consejera En la normal Cuando uno comienza a hacer la práctica El maestro que lo acompaña en ese proceso Antiguamente se llamaba maestro consejero Fue su primera novia también Una persona que le llevaba unos cuantos años a Javier Tú lo contabas en el libro también, ¿no? Sí De esta su primera novia como en serio Y Inés Hablaba en estos días con Inés Y nos contaba Nos volvía a narrar Esa clase De hablar de la electricidad para los niños Y entonces él decía Que les contaba a los niños Que la electricidad venía Y entonces se movía muy rápido A mí Por toda esa novia Y así él llegaba al transformador Y entonces comenzaba a salir Y comenzaba a salir muy despacio Dice que los niños se quedaban así como Muy atentos a ver Que él que les enseñaba Dice Inés Y ni los niños ni yo Nunca olvidamos esa clase Porque a uno no se le olvida Que efectivamente se transformaba esa novia Y que ya comenzaba a ser distinta Y que eso Esa era la tarea del transformador Jaime en todo Le metió mucha creatividad Jaime Sentía que las cosas no podían ser tan planas La vida misma No era tan plana Yo recuerdo por ejemplo Cuando éramos niños Que hacíamos con una caja Nosotros no teníamos Ni computador Ni existía internet Nada de eso existía Existía el televisor lógico Pero incluso nosotros Acas vamos a verlo en blanco y negro Y luego de repente Ustedes son muy jóvenes Y dicen Uy cómo así Y no es para que uno sea muy bien Pero sí Y hacía con una caja de cartón Se inventaba Y con Alfredo mi hermano Que es caricaturista Y que es pintor Unos televisorcitos Que tenían unos palitos Que iban al lado y al lado Y entonces se enrollaba Y ahí iban las imágenes O que se dibujaron Y era la historieta O lo que fuera Eso no iba ahí pasando Digamos que cosas Entre sencillas y rudimentarias Pero muy prácticas Y que dejaban algo Para la persona Que los veía Yo creo que Jaime Fue un excelente creativo siempre Creo que indagó mucho Le gustaba curiosidad Le gustaba mirar No destrozaba las cosas Sino que las veía Cómo funciona Le gustaba saber Qué había en cada cosa Y no se contentaba Con lo primero que viera Siempre sentía que Tenía que haber Otras posibilidades Creo que ahí era Donde más Él podía Poner a funcionar Su propia creatividad Varias características De un creativo Entonces curioso Investigador Analítico Divertido ¿Qué más? ¿Qué más tenía Esa mezcla Para llegar a ser un creativo Y tener ideas Tener claras las ideas? No, Jaime siempre En cada cosa que hizo Tenía como muy claro Lo que él quería Lo que él tenía Y con esa claridad Jaime era Muy buen pedagógico Muy buen maestro Entonces Cuando enseñaba matemáticas Cuando enseñaba Cualquiera cosa Que enseñaba Porque al principio Ejerció Como maestro En primaria En secundaria Y le quedaba A la gente Muy claro Lo que él Le enseñaba A uno Porque no le volvía Complicadas las cosas Sino al contrario Si eran complicadas Se las hacía Muy sencillas Entonces Creo que Con una imagen Digamos que Pensándolo Desde el punto de vista Publicitario Y creativo Con una sola imagen Con un solo momento Y uno ya veía Inti de la voz Y ya sabía Que era un comentario Así como muy Desde la Javeriana Desde los Andes Como que Y que era una mirada Que había desde ahí Distinta al compañero John Lennon Como que Incluso cada caracterización Que él tenía Era Uno se ubicaba Perfectamente En cada uno No era uno Que hacía un poco De cosas Desde una Misma personificación Sino que Era diferente Y él se volvía Por ejemplo Dioselina Tibaná Se volvía totalmente Que Dioselina Era una mezcla Entre una mujer Inteligente Pero también Una mujer Tradicional Tolimense Bueno Entonces uno Digamos que Pensándolo Y viéndolo Desde ahí Uno sentía eso En la vida misma Y en su práctica En sus charlas Mismas Que tenía con uno Uno lo veía A él Que era muy claro En lo que Él no se enredaba Y no No le complicaba A uno la vida Al contrario Se volvía muy sencilla Hasta con los problemas De uno Le hacía ver Que los problemas Eran cosas muy sencillas Que no Que si no tenía solución Pues que para que Se malgaba la vida Que si tenía solución Uno las tenía que poner En práctica Pero que siempre Había un compromiso También Que eso que se hacía Era para algo Y ojalá Ese algo Era para Que obtuviera Mejor calidad de vida Para que la persona Es decir Pensándolo Volvemos al tema Publicitario Que lo que yo haga Sea para que la gente Viva cheliz Jaime tenía una característica Bien especial Y era que Le gustaba informarse Del poder mismo Entonces Él tenía En la revista Semana Casi nadie Lo sabía Pero Él hacía los confidenciales De semana Él escribía Esos tipsitos Esos secretos Que solo saben Los poderosos A él le gustaba El tema del poder ¿Verdad? A él le gustaba Conocer Extraerse de información Importante Para luego hacer Un algo con eso Como tú lo acabas De decir ¿Verdad? Bueno Yo veo que Jaime logró Como se dice Comúnmente Codearse Con los unos Y con los otros Entonces Jaime se saludaba En la calle Con los taxistas O se saludaba Es decir Con todo el mundo Se metía Pero también Se metía En ese otro mundo Que de pronto No es muy cercano Para la mayoría Que era de los poderosos De los dueños De los medios De los dueños De Sí De los poderosos De este país Y desde ellos Además Porque Jaime Le movía la lengua A la gente Entonces Jaime Le trataba De sacar Esta información Pero también Le trataba De dar Para que a ver Usted Que le decía Era muy ágil Con las palabras Era muy inteligente Entonces Él buscaba La manera De tener Ojalá La primicia Ojalá Aquello que Y además Tenía mucha Información Esa es una De las razones Por las cuales Adseccionan a Jaime Porque Jaime Tenía demasiada Información E información Muy valiosa Información Que era muy grave Que se supiera Públicamente Te conociste Novias lindas Sí, claro Famosas Sí Margarita Rosa Flora Martínez Bonita también Su última novia Que fue Claudia Arango Muy bonita Son dos dioses De Monty Parque Lo que he quedado Para la economista Y No Eso cada día Llegaba Una niña nueva Y decía Que era la novia ¿Qué se ha salido De las denuncias? ¿Qué ha pasado? ¿En qué va La investigación? Bueno La investigación Es lo que ya Conoce la gente Que es Hasta el momento Se ha hecho Todo un camino De la mano De la El colectivo De abogados José Alveada En cabeza Del doctor Alirio Uribe Y el equipo De abogados Han estado Tratando De De Presentar Todas las Las posibles Caminos Para seguir Por la investigación Alguna vez El doctor Alirio decía Que hay más De 40 Hipótesis Para poder Llegar A Poder Descubrir Quienes estuvieron Detrás del asesinato Lamentablemente El estado Se casó Con Lo que Las presentó Que fue Una mujer Que sirvió De testigo Señora De aprendido Arroyave Que dice Que A 100 metros Del sitio Donde Le disparan Que es ahí Por la Avenida Carrera 42 Cerca Corferias Ella vio Al sicario Y entonces En la Declaración Dice que El sicario Tenía los ojos No sé cómo Que medía Unos 70 Un poco de cosas Que son Hasta ridículas Que es imposible Todavía no había Ni siquiera aclarado Era un Otro De alto Cilindraje Hay muchas cosas Lo interesante En medio De todos Estos años Ya vamos a cumplir 12 años De su asesinato Fue en agosto En el 13 de agosto Del 99 Vamos para 12 años Para 12 años Vamos Es que en medio De todo lo que Se ha querido Desmilituar Entonces Sacan un libro El año En que yo escribo Un libro Donde un periodista Que le pagaron Para que escribiera El libro Dice que Jaime era Miembro de la guerrilla Nosotros demandamos A la editorial Porque eso es falso Y no tiene ni siquiera Cómo comprobar Una cosa Que no tiene Razón de ser Pero ya trataba Como de De pintarlo Entonces también Como humorista No, Jaime Se valió del humor Si hubiera sido humorista Había trabajado En Sado Feliz Este es muy gracioso Que lleva muchos años Y se valió De esas cosas Para poder Hacer crítica Política Él lo decía En una conferencia Yo soy un crítico Político Pero en medio De todo eso Hasta el momento Se ha logrado Vincular al proceso A Narváez Que fue su director De el DAS Porque según Lo que han podido Investigar los abogados Él aconsejó A Castaño Para que Mandara asesinar A Jaime Muy importante Es aclarar Que a Jaime No lo manda Asesinar Castaño Por decisión Propia No estoy diciendo Que no fuera culpable Supremamente culpable Lo mismo Que los sicarios Que él manda Que son los de la terraza Que contrata Para que lo asesinen Pero detrás De él Hay mucha gente Entonces Hasta ahora Eso es lo que se sabe Digamos que más información Uno puede encontrarla Con el colectivo De abogados Y con la esperanza De que Podamos seguir Haciendo todo este proceso Hasta donde Dios nos permita Por lo menos Yo siento que hasta Dios quiera Que yo siga acompañando Y ahí seguiré Al frente de eso También Poniendo la cara Para que el país Conozca la verdad Sobre esto Y en este momento En cuanto con mi hermano Alfredo Y mi hermano Jorge Estamos buscando De la mano también El colectivo de abogados Ponerlo ya En instancias internacionales Ya que vemos Que aquí no se ha podido Hacer mayor cosa Gracias 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 Gracias